Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La gobernadora del Valle del Cauca, en conjunto con la Secretaría de Equidad de Género, galardonaron a varias mujeres vallecoacanas, entre ellas se encuentran dos tulueñas. Dos mujeres tulueñas, entre 73 galardonadas, fueron exaltadas este jueves por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pues su trabajo por la participación y la construcción de la sociedad les permitió tan alto reconocimiento. Este reconocimiento, pues, primero tengo que decir que no lo esperaba. Creo que es un reconocimiento que debe ser tomado, no a nivel personal, no como la persona Albalucía Tamayo García, sino como Tulua. Necesitamos que, y queremos de corazón y a Tulua le corresponde, hacer una propuesta, política no partidista, para que podamos unirnos todos. Más de 70 iniciativas fueron desarrolladas por mujeres de diversos municipios, entre estas, solo cinco fueron reconocidas. Y yo estaba pendiente de que a la líder social de Versalles, ella se tenía que retirar, y a ella le dieran el galardón por un gran proyecto que ha hecho económico en Versalles. Entonces yo le decía, no se vaya, no se vaya, espere, porque ella tenía que retirarse, tenía un viaje. Y cuando en ese momento dijeron que, pues, en el ámbito político Albalucía Tamayo García, la verdad que yo, pues, me vi ahí en un video y me dio muchísima sorpresa. Con sorpresa vi cuando me llamaron y yo no la podía creer, me quedé como atónita, porque de verdad no gana Fabiola, gana Tulua y gana el Valle del Cauca, porque mi propuesta es seguir trabajando para aquellos sectores donde yo he llegado y aquellas personas, madres, cabezas de hogar, y quisiera mucho hacerlo con el grupo de desplazados. El ámbito social, cultural, político, científico y económico fueron los temas para destacar a cada una de ellas, según la iniciativa dada a conocer ante la gobernación. Como mujeres nos sentimos orgullosas de hacer un buen desempeño en el desarrollo social en el municipio o en el departamento del Valle del Cauca. A ver, para mí fue una sorpresa darle gracias a Dios por esa capacidad que nos da a las mujeres de ser gestoras de nuestros propios proyectos. La gobernadora del Valle hizo entrega de insumos a los proyectos que fueron destacados en el 2016 y así motivar a esas mujeres para que continúen ejerciendo el liderazgo y proyectando desarrollo para sus comunidades. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!